Esta es una de las plantas más beneficiosas que podemos tener en nuestra terraza o balcón. Estamos hablando de la planta de la ruda, como has visto en la miniatura y el título. Y sí, en este vídeo te voy a enseñar cómo realmente consumir la ruda correctamente, porque ya te tengo que adelantar que si consumes demasiada ruda, puede llegar a hacer un efecto adverso y ser mala para la salud. Obviamente, como todo en exceso, como si tú tienes un medicamento y en vez de tomarte una pastilla, te tomas 20, vas a dañar tu salud, pues lo mismo con la planta de la ruda. Pero usada en su justa medida, es una planta que trae numerosos beneficios, sobre todo también a las mujeres y en cierta parte también a los hombres. Y como es lógico, si te acabas de comprar una planta, como es mi caso, que todos los años yo estoy comprando plantitas de ruda, te voy a enseñar también muy rápidamente en este vídeo cuáles son los cuidados que debes de estar dándole para que tengas la planta sana, porque es importante también para obtener todos los beneficios y propiedades en nuestra salud, la planta de la ruda tiene que estar completamente verde, como la estás viendo ahora mismo. No tiene que estar amarilla, ni tener hongos, etcétera, porque entonces no va a estar la planta sana y no nos va a dar esos beneficios que te voy a estar hablando. Sobre todo te recomiendo que te quedes viendo hasta el final del vídeo, porque el último beneficio para mí es el que más me impresiona y el que más me gusta. Y además, ya te digo, es uno de los más potentes que hace en nuestra salud, el último beneficio. Así que ya sabes, no olvides quedarte hasta el final. Así que bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Recuerda que me hace especial ilusión que me comentes abajo desde qué país o región me estás viendo, ya que allí muchas veces os estoy leyendo. También deciros, antes de nada, que hace no mucho hemos estado publicando un vídeo en el que os hablaba de el por qué la planta de la ruda se muere, que luego al final de este vídeo te lo voy a estar dejando en las pantallas finales, que ahí te explico sobre todo las principales causas por las que la planta de la ruda se muere. En este vídeo te voy a decir los cuidados correctos y luego si realmente le das estos cuidados o te falta alguno y ves que se muere, pues en el otro vídeo que al final te dejaré, pues ahí puedes ver las principales causas. Y también te explico muy por encima el por qué esta planta se considera una planta mágica o una planta incluso mística, ya que desde hace miles de años atrás, en la antigüedad, el ser humano la ha considerado como una planta mística. Eso lo expliqué en el anterior vídeo. Así que bueno, una vez dicho esto, antes de ver los beneficios que trae la ruda a nuestra salud, vamos a ver realmente qué cuidados darle muy por encima, qué tipo de maceta, qué tipo de sustrato para que realmente la planta de la ruda se llegue a hacer de este tamaño. Porque recuerda, la planta de la ruda crece mucho si la vas a tener en tu halcón o en tu terraza. La verdad es que te recomiendo que le pongas una maceta grande, que eso vamos a hablar ahora mismo. Y también, sobre todo, decirte que lo más recomendable es que la plantes en suelo firme, en tu huerto urbano, huerto o jardín. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a verlo. Vamos a ver ya los cuidados que le debemos de dar a la planta de la ruda antes de ver rápidamente sus beneficios y cómo consumirla. El principal cuidado que le debemos dar y tenemos que hacer hincapié es en la ubicación, como es lógico, donde vamos a colocar a nuestra planta de la ruda en algún lugar bien soleado, pero intentando evitar las horas centrales del día, ya que se puede llegar a quemar las hojas. Pero debe recibir bastante sol. El riego, como es lógico, necesita un riego escaso, que eso ya lo hablé en el anterior vídeo. Un riego muy, pero que muy pequeño, ya que si nos pasamos, la planta de la ruda tiende a morirse. Así que ya sabes, riego cuando la tierra esté seca. Si no está seca la tierra, jamás la riegues. El tamaño de la maceta, te lo voy a decir rápidamente los cuidados, el tamaño de la maceta, como es lógico, esta no tiene que ser. Ahora estarás viendo un plano sobre cómo la estoy trasplantando a una maceta bastante grande. Esta maceta es incluso la que uso para plantar las tomateras y debes de trasplantarla aquí, en una maceta de gran tamaño, ya que la planta de la ruda se hace muy grande y tiene mucho sistema radicular. Así que ya lo sabes, la maceta grande. El sustrato, un sustrato que preferiblemente, como estás viendo en este plano, no se encharque. Un sustrato que drene muy, pero que muy bien. ¿Cuál le podemos poner? Pues el típico sustrato universal, incluso barato, que venden en las tiendas. Ese le va bastante bien, que suelen sacarlo de la tierra de los pantanos. Porque es un sustrato que en sí no suele preservar muy bien la humedad, sobre todo si no tiene perlita. Así que ese sustrato le va a ir muy, pero que muy bien. El suelo además prefiere suelos también, que sean un poquito alcalinos. La poda, le vamos a estar podando de vez en cuando las hojitas, sobre todo de la parte de abajo, incluso las que despuntan un poco, ¿vale? Y esas hojas son las que vamos a estar usando para consumirlas. Pero la poda, como te decía antes, es como si le das una poda a una planta de perejil. Puedes darle poda y puedes no darle poda. En ello no te preocupes. Esto es curioso, pero es algo que poca gente sabe. Esta planta aguanta el frío, aguanta heladas de 2 o 3 grados bajo cero. Pero aquí donde vivo a veces hace 10 grados bajo cero, cosa que la planta no resiste. Por ello es importante que la protejas del frío, ya que como te decía antes, aguanta el frío hasta cierto punto. La fertilización es una planta que no requiere demasiado. Un fertilizante rico en nitrógeno, como uno que te voy a dejar al final, es más que suficiente. Un fertilizante que hicimos con césped, ya que esta planta no requiere tanto de potasio y fósforo, ya que al ser una planta muy herbácea, requiere más nitrógeno. Pero simplemente una vez al mes, un fertilizante rico en nitrógeno es más que suficiente. Muchas veces le puede afectar plagas como, por ejemplo, pulgones o ácaros. Así que ello tienes que vigilarlo si le afectan pulgones. Igual puedes ver en mi canal varios insecticidas caseros para ellos. Pero normalmente es una planta que no le suele afectar demasiado lo que vienen siendo las plagas o enfermedades. Y muy bien, esos son los simples cuidados. Si me he olvidado algún cuidado me lo puedes dejar abajo en los comentarios. Ahora vamos a ver ya realmente cómo usar esta planta y cómo se debe estar tomando. Y sobre todo, en qué beneficia a la salud. Así que vamos a verlo. ¿Cuáles son los principales beneficios que nos va a traer esta planta a la salud? Bueno, el primero es en el tema de la digestión. Se puede usar para aliviar dolores estomacales y también para fomentar el apetito. Es decir, si venimos de tener un resfriado y no tenemos hambre y tenemos que comer, la verdad es que esta planta nos va a venir muy pero que muy bien. También ayuda a las mujeres con la menstruación. Como te dije al principio del vídeo, algunas personas, algunas mujeres que tienen demasiados dolores fuertes en la menstruación, esta planta, una infusión de esta planta le va a ayudar a calmar un poquito esos dolores. También es antiespasmódica. Tal vez, porque no se ha llegado a demostrar, se dice que la planta de la ruda es antiespasmódica y esto ayuda a reducir los calambres musculares. También es una planta que contiene bastantes antioxidantes. Y ahora vamos con la parte importante y es realmente cómo debes de consumir la ruda. Bueno, la ruda se puede consumir en infusión, aunque tiene un sabor un poquito desagradable, por lo menos para mi gusto. En infusión, las dosis, ahora al final del vídeo te lo matizo sobre todo, pero podemos echar infusión una pequeña hojita y hervirla en el microondas o hervirla al baño María, etc. Ya os digo, importante no pasaros ya que puede tener efectos adversos. Efectos adversos hasta tal punto de que puede llegar a ser tóxica, tenlo en cuenta. También es una planta que se usa mucho su aceite esencial, que incluso lo podemos hacer de una forma casera. Así que me gustaría que abajo en los comentarios también me dijeras si quieres aprender cómo hacer aceite esencial de la planta de la ruda. Y sí, esta es la mejor forma de hacerlo, sobre todo en infusión o en aceite esencial. Me podéis comentar abajo en los comentarios si alguien la usa, por ejemplo en los pescados, etc., de forma cruda. Yo, sinceramente, no lo he estado leyendo, no he buscado información acerca de ello, así que yo no lo usaría de forma cruda. Las dosis es importante decirte que debes consultar a un médico o a un especialista nutricional, ya que esto es un vídeo totalmente informativo. Y lo que te quiero decir es que las dosis dependen mucho de la edad, de si eres hombre o mujer, del peso. Así que tenlo en cuenta, no te puedo dar una dosis exacta y lo que te decía antes, como es una planta medicinal y muy potente, debes consultar antes a un especialista. También decirte que es una planta abortiva. Esto que significa que no la deben de tomar las mujeres embarazadas, ya que puede sufrir problemas. El feto o incluso se decía que antiguamente se usaba para abortar, así que tenerlo en cuenta. Y con los cuidados que te he dado en este vídeo y todos los beneficios que te acabo de explicar que te trae a la salud, la verdad es que te recomiendo un montón tener esta planta en tu huerto urbano, huerta o jardín. Recuerda que si quieres ver vídeos acerca de insecticidas, aquí te estoy dejando una lista de reproducción que podrás ver más vídeos similares. Aquí abajo te dejo el porqué de la ruda, muchas veces se seca y más curiosidades. Y con este botón le puedes dar y te puedes suscribir para no perderte futuros vídeos. De nuevo, muchas gracias por ver ese vídeo hasta el final y nos vemos la semana que viene. Un saludo.